¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la hora virtual Unignova. Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar cuatro ejercicios del curso de trigonometría grado segundo año secundaria, tema coordenadas del punto medio de un segmento B. Muy bien, vamos a ver aquí. El tema es súper sencillo y súper fácil. Tenemos aquí el segmento AB, donde M es un punto medio 9. Las coordenadas de A tenemos, X1, Y1, coordenadas de B también, X2, Y2. Entonces, con esos datos yo puedo calcular las coordenadas del punto medio, o sea que las coordenadas de M, donde son X y Y. Este X que ves aquí se calcula de esta manera, la semisuma de las coordenadas de los extremos del segmento, de las abscisas, X1 más X2 dividido entre 2Y. Este Y que está aquí es igual a Y1 más Y entre 2. ¿Ok? Esa sería la única fórmula que vamos a utilizar en los ejercicios que ves en la pizarrita, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Calcule X más 1, la pregunta 3X más Y, ¿no? Muy bien, tenemos el segmento AB, donde tenemos las coordenadas también, y tenemos aquí M, que es el punto medio del segmento AB, y nos piden exactamente las coordenadas de M, ¿cierto? Muy bien, entonces, solución, señores, solución. Bueno, hemos dicho, ¿cómo se hallaba en este caso la abscisa X? ¿Cómo se hallaba? Dice, ¿no? Aquí la fórmula X1 más X2 entre 2. O sea que, la suma de las abscisas entre 2. Aquí yo puedo llamarlo X1, aquí colocar X2, ¿no? Y1, ¿sí? Y aquí colocar Y2. Muy bien, no hay problema. Entonces, la abscisa del punto M sería X1 más X2 dividido entre 2. Muy bien, y aquí podemos reemplazar, mira, ¿eh? Podemos reemplazar. ¿Cuánto vale X1? Vale 3, claro que sí. Más X2, ¿cuánto vale? 5. Dividimos entre 2, ¿sí o no? Y finalmente ahí nos sale el valor de X. X sería igual, 3 más 5, ¿cuánto es eso? 8 entre 2 es 4, ¿sí o no? Ya está. Muy bien. Ya hay el valor de X. Ahora hallamos el valor de Y de la misma forma, ¿sí o no? Decimos Y, esto va a ser igual a la semisuma de las ordenadas. Semisuma de las ordenadas, ¿sí? O sea que Y1 más Y2 dividido entre 2, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Y esto va a ser igual a lo que vamos a reemplazar, ¿no? Y1, ¿cuánto vale Y1? 7 más Y2, ¿cuánto vale? Ahí está, mira, 13, ¿sí o no? Voy a ir y dividimos entre 2. Muy bien, entre 2. Y fíjense aquí, mira, ¿cuánto sale Y? Y va a ser igual, 7 más 13 es 20, entre 2 es 10. Pues, claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Entonces, ¿las coordenadas de M cuánto va a ser? Decimos entonces. Entonces, las coordenadas de M va a ser 4,10, ¿cierto? Las coordenadas de M va a ser XY, pero X cuánto vale 4, ¿sí? Y que vale 10. Esa sería la respuestita. La respuestita en la pregunta número 3. Tan fácil y tan sencillo, ¿no? Re contrafácil. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice 5. Calcule M. ¿Dónde está M? Ese es M, ¿cierto? Dice X entre Y. Muy bien. De igual manera, ¿sí o no? Tenemos aquí el punto A, punto B. Tenemos las coordenadas de esos puntos. Y tenemos aquí M, que es punto medio de todo el segmento. Y también tenemos sus coordenadas. Muy bien. Entonces, calculemos aplicando esta formulita, ¿ok? Entonces, solución, solución, solución. Bueno, decimos aquí, a ver, en este caso, X más 1, X más 1, ¿a qué será igual? A la semisuma de las ordenadas, ¿sí o no? A la semisuma de las ordenadas. Puede ser aquí X1, Y1. O arriba puedes poner, ¿no? No hay problema. X2, Y2. Colocamos ahí, ¿sí o no? Entonces, esta coordenada, en este caso abscisa, ¿sí o no? Va a ser igual a la suma de X1 más X2 dividido entre 2, ¿sí? Muy bien. X1, ¿cuánto vale? ¿Dónde está? Aquí está, X1. Muy bien. ¿Cuánto vale? 1 más X2. ¿Cuánto vale? Menos 3. Perfecto. Y dividimos entre 2. Muy bien. Y aquí bajamos este de aquí, ¿no? Ajá, muy bien. Y aquí, ¿cuánto me queda? 1 más por menos, ¿cuánto es? Menos, ¿sí o no? 1 menos 3, ¿cuánto es? Es menos 2 dividido entre 2, ¿sí? Perfecto. Entonces, seguimos operando aquí. X, este 1 lo mando al otro lado, ¿cierto? Menos 2 entre 2 es menos 1. Si este 1 pasa al otro lado, pasa restando, ¿sí o no? Ya está. Entonces, ahí calculo el valor de X. ¿Cuánto sale? Menos 2. Muy bien. Ese sería el valor de X. Ahora no me piden solamente el de X, sino también de Y, ¿cierto? Y el cociente de dividir X entre Y. Muy bien. Segundo punto, segundo punto. Decimos entonces, calculamos la ordenada. Y menos 1, fíjate, Y menos 1 va a ser igual a la suma de Y. Y, 1 más Y2 dividido entre 2. Muy bien. Estoy haciendo paso a paso, ¿eh? Y1, ¿cuánto vale? Y1 vale 0, más Y2, ¿cuánto vale? Y2 vale 2, ¿sí o no? 2 dividido entre 2. ¿Ok? Hasta ahí todo quedó claro. Muy bien. Entonces, aquí fíjense, fíjense aquí. Y, este 1 negativo lo pasamos al otro lado. Aquí tengo, ¿cuánto? 2 entre 2 es 1, más 1, ¿cierto? Porque este negativo pasa al otro lado con resta. ¿Y esto cuánto es, señores? Sale exactamente 2. Muy bien. Ahí está ese valor de Y. Ahora, vamos a calcular lo que nos piden. Lo que nos piden, ¿bien? ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Nos piden M. M es igual al... Es una cociente, ¿no? Entre X, entre Y. ¿Bien? Ahí está. Reemplazamos. ¿X cuánto vale? X vale 2, perdón, negativo. Y cuánto vale 2 positivo, ¿cierto? 2 positivo. Y dividimos, ¿y eso sería el valor de M, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí está. M va a ser igual a menos 2 entre 2. Sería menos 1. Y esa es la respuestita de la pregunta número 5. Muy bien. Ahí está. Tan fácil y tan sencillito, ¿no? Pasamos ahora a la pregunta número 8. ¿Vien? Que está recontrafácil también, ¿vien? Dice, determine K. K es M más N más P más Q. Muy bien. Aquí es MN y aquí está PQ. ¿Ok? Vamos a trabajar por tramos. Primero trabajamos el tramo AC. Agarramos este segmento, ¿cierto? Y luego el segmento BD. Perfecto. Muy bien. Entonces decimos, en el tramo, ya, en el tramo AC, ¿cierto? En el tramo, colocamos ahí. En el tramo AC. ¿Vien? Ahí está. En el tramo AC o en el segmento AC. Sabemos que B es su punto medio, ¿sí o no? Claro. Entonces, las coordenadas de C tenemos, de A también, podemos calcular ahí M, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense. Vamos a decir aquí, la coordenada, en este caso, o el valor de M, va a ser igual a ¿cuánto? A la semisuma de las, en este caso, de las abscisas. Este va a ser X1, Y1. X2, Y2, ¿cierto? Muy bien. Para guiar me lo pongo esto. Muy bien. Las coordenadas de M, o el M, el valor de M, va a ser X1 más X2 dividido entre 2. ¿Sí o no? Ya está. ¿Bien? Muy bien. Ahora reemplazamos. X1, ¿cuánto vale? Menos 1, X2, ¿cuánto es? X2 es 3 positivo. Dividimos entre 2. Perfecto. Y entonces, aquí, me sale el valor de M, ¿sí o no? M va a ser igual, ¿cuánto sería? 3 menos 1 es 2. 2 entre 2, 1. Ya, ahí está. ¿Bien? Tenemos ahí el valor de M. Ahora pasamos lo que es el valor de, en este caso, N. ¿Bien? Ahora trabajamos con las ordenadas, ¿cierto? Muy bien. El valor de N va a ser igual a la semisuma de las ordenadas. O sea que Y1, ¿sí? Ahí está. Y1 más Y2 dividido entre 2, ¿sí? Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto es el valor de Y1? Y1 vale menos 4. Ahora, ¿Y2 cuánto vale? Es 0. Muy bien. Dividimos entre 2. Muy bien. Ahora sí. Fíjate. Entonces, el valor de N, ¿cuánto sería? Menos 4 con 0 es menos 4. Entre 2 sería menos 2, nada más 0. Menos 2. Muy bien. Ese sería el valor de M y N. ¿Bien? Ahora agarramos el otro tramo, ¿eh? El otro tramo. ¿Qué tramo vamos a agarrar? El tramo BD, ¿sí? O el segmento BD. ¿Bien? Colocamos ahí. En el tramo, ¿sí? En el tramo BD. Muy bien. Ahí está. O en el segmento BD. Para el segmento BD, C es su punto medio, ¿sí o no? Entonces, facilísimo. Ya puedo borrar esto, ¿no? Ya puedo borrar. Muy bien. Entonces, C es su punto medio, ¿sí? Esto sería X1, Y1. Para ese tramo, esto sería X2, Y2. Muy bien. Perfecto. Entonces, decimos aquí, como C es punto medio y las coordenadas de ese punto medio es la semisuma de las coordenadas de los extremos del segmento BD, ¿no? En este caso 3, colocamos 3, esa abscisa, ¿sí? Va a ser igual a la semisuma de los X1, ¿sí? Ahí está. Más X2 dividido entre 2. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cuánto vale X1, señores? ¿Cuánto vale X1? X1 vale, a ver, ¿dónde está? M. Pero M, ¿cuánto vale? 1, ¿sí o no? Claro que sí. Más, ¿cuánto? En este caso X2. ¿Cuánto vale X2? Vale P. Muy bien. Ahí está. Vale P. ¿Sí? Ahora, dividimos entre 2. Ojo, dividimos entre 2. Muy bien. Ahora sí. Fíjense, aquí me dice que 3 es igual a 1 más P entre 2. ¿Cierto? Y entonces de aquí podemos calcular. Fíjense, este 2 pasa a multiplicar. ¿Sí? Sería 6 menos este 1. ¿Cuánto sería? 6 menos 1 es 5, ¿no? Entonces el valor de P va a ser igual a 5. ¿Ok? 2 por 3, 6 menos 1. Este 1 pasa al otro lado con resta. Entonces sería 5. ¿Eso sería el valor de qué? El valor de P. Ahora calculemos el valor de, en este caso, Q. ¿Ok? Valor de Q. Para calcular Q trabajamos con el eje de las ordenadas 0. Dice 0 va a ser igual a la semisuma de las ordenadas Y1 más Y2 dividido entre 2. Muy bien. Hasta ahí todo va bien. Fíjense aquí, mira. Igual. ¿Y1 cuánto vale? N. ¿Pero N cuánto vale? Menos 2. Muy bien. Más Y2 cuánto vale? Q. Justamente lo que quiero hallar, ¿sí o no? Ajá. Entonces fíjense. Dividimos entre 2. Ahora mira. 2 por 0 es 0. Entonces este 2 negativo lo paso al otro lado. Muy bien. Y entonces va a ser sobre el positivo. Luego el valor de Q va a ser igual a 2 positivo. ¿Está bien? 2 positivo. Muy bien. Ahora calculemos el valor de K. Finalmente, ¿no? Lo que nos piden. Lo que nos piden de... Decimos entonces, el valor de K, señores. El valor de K. Me dice que es K. La suma de M más N más P más Q. ¿M cuánto vale? M vale 1, ¿cierto? Muy bien. Más N. ¿Cuánto es? Menos 2, ¿sí? ¿Qué más? Más P. ¿Cuánto vale P? Vale 5. Más Q. Q cuánto vale? 2, ¿sí o no? Muy bien. Ahí está. Entonces oporamos ahí, ¿no? ¿Cuánto sería 1? Aquí hay menos. Menos 2. 1 menos 2 es menos 1. ¿Cierto? Menos 1. O aquí se cancela, pero 2 con 2 se van, ¿no? Se haría 6 nada más. Muy bien. Entonces esa sería la respuesta, ¿sí? La respuesta de la pregunta número 8. Muy bien. Pasamos a la pregunta 9, mira. La pregunta 9. Tenemos aquí dos segmentos. Segmento AB y MQ. Y nos piden calcular qué cosa, el valor de A elevado al cuadrado menos B al cuadrado. Debemos hallar estas coordenadas. Para hallar estas coordenadas necesitamos hallar estas coordenadas de aquí. ¿Cierto? Necesitamos eso. ¿Y cómo lo hallo? Fácil, pues, ¿no? Aquí lo puedo poner aquí X y aquí Y. Estas coordenadas serían las semisumas de las coordenadas de los extremos del segmento AB. Muy bien. Entonces decimos aquí, primer puntillo. Primer puntillo. Vamos a ver acá. Decimos entonces, calculando X, ¿ok? Calculando X. Y ya sabes dónde. En este segmento AB, ¿no? X va a ser igual a la semisuma de las abscisas. Puede ser este. X1, Y1, ¿cierto? X2, Y2. Muy bien. Ahora, X1, ¿cuánto vale? Menos 3 más X2, vale 5, ¿cierto? ¿No? Dividido entre 2. Muy bien. Y finalmente de aquí yo puedo calcular el valor de X. Directo lo voy a hacer, ojo, ahí está. 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. 2 entre 2 es 1, ¿cierto? Muy bien. Ahí está. X vale 1. Ahora calculamos el otro. ¿Bien? El otro. Vamos a ver, ¿cuál es el otro? El valor de Y. Vamos a decir, Y va a ser igual a la semisuma de las ordenadas. Y1 es menos 1. Y2, ¿cuánto vale? En este caso, 7, ¿cierto? Más 7, dividido entre 2. Ahora, ¿esto sería igual a cuánto? Ya, ahí está. Decimos entonces, Y va a ser igual, sí, Y va a ser igual a la, ¿cuánto sería aquí? 6, ¿no? 6 entre 2. 7 menos 1 es 6. 7 entre 2 es 3. Muy bien. Ah, ok, perfecto. Hemos hallado el valor de Y y el valor de X, ¿cierto? Muy bien. Ahora pasamos al punto siguiente. Vamos a ver aquí. Calculamos ahora el valor de A, ¿sí? El valor de A. Y el valor de B, obviamente. Vamos a ver. Decimos aquí A, ¿bien? El valor de A calculamos de esta manera. A sería igual a la semisuma de X más 7 entre 2, ¿sí o no? Muy bien. Directo lo voy a hacer. X, ¿cuánto vale? X vale 1. Sí, muy bien. Más, aquí en este caso 7, dividimos entre 2. Muy bien. Perfecto. Y entonces de aquí nos va a salir la respuesta para A, ¿bien? Fíjense. 7 más 1, 8. Entre 2, 4. 4, ¿bien? Eso sería el valor de A. Ahora pasamos a hallar el valor de B. De la misma manera, ¿cierto? B. Vamos a trabajar con las ordenadas. O sea, Y y menos 1, ¿bien? Las ordenadas. Y, ¿cuánto vale Y? 3, ¿cierto? 3 más, ¿cuánto? Menos 1. Menos 1, señores. Dividido entre 2. Muy bien. Y de aquí, ¿cuánto sale el valor de B? Fíjense aquí, mira. Observa, observa. 3 más por menos es menos. 3 menos 1, ¿cuánto es? Es 2 entre 2. Es igual a unidad, a la unidad. Muy bien. Ahí tenemos los valores de A y B. Ahora calculemos R, finalmente, para terminar. Ok. Vamos a hallar R. Decimos entonces, R es igual a A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces, reemplacemos aquí. ¿A cuánto vale? Es 4 elevado al cuadrado. Menos B, ¿cuánto vale? 1. Todo elevado al cuadrado, ¿sí? Ok. Ahora sí, operamos, finalmente, ¿no? R va a ser igual a 16 menos 1. ¿Cuánto es eso? 15, ¿sí o no? Claro que sí. R va a ser igual a 15. Bien, esa sería la respuesta en la pregunta número 9, mira. Tan fácil y tan sencillo. ¿Ok? Súper fácil, súper sencillo. Muy bien. Esperamos, esperamos que estos ejercicios que hemos resuelto haya quedado muy bien, claro. Y bueno, te espero en el próximo video. Nos vemos. Chau, chau.